Hola niñitas, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy no nos vamos a dedicar a hacer títeres, pero sí vamos a aprender cómo poder hacer títeres para poder contar una historia. Porque este tutorial se llama Mil formas de contar un cuento. Y si bien a mí me acomodan mucho los títeres, porque en el fondo los títeres lo que hacen es llamar mucho la atención del que está mirando, vamos a también mostrar formas distintas que no sean a través de títeres para contar un cuento o una historia o lo que tengan que contar. El primero que vamos a usar es este. Que en realidad lo que les voy a contar de este títeres, este lo hice yo. Este títeres es una esponja, como la que ustedes usan para bañarse, que uno lo va recortando de a poquito, despacito, con una tijera chiquita en general y levantando la forma para que tenga la boca, los ojos. Todo lo que está pintado está pintado con acrílico y el pelo son pedacitos de lana. De hecho yo le agregué orejas porque necesitaba que fuera un duende, pero antes no era un duende. ¿Y cómo lo manejo? Porque tiene adentro, tiene adentro, miren, la esponja tiene dos ranuras y de esa forma yo entonces puedo poner los dedos así, ¿cierto? Y entonces lo voy a poder mover. ¿Por qué es importante que sea esponja? Porque la esponja es muy dúctil, yo la puedo mover muy bien. Este de hecho tiene tres ranuras, entonces me va a dar la opción de que yo también lo haga, por ejemplo, mover los ojitos. Yo puedo hacer que cambie, que se enoje. Y lo otro importante, no que tenga manos de esponja, pero sí que tenga palitos, con palitos de sucio, de brochette, de lo que ustedes quieran, para que pueda tener movilidad. La mano con un palito le permite hacer un montón de cosas, hablar y expresarse, igual que nosotros con manos. Bueno, títere de esponja, check. Vamos a otra forma. Vamos a una forma que no es de títere y es el teatro de sombras. El teatro de sombras lo podemos hacer de muchísimas formas. A veces hace falta una pared nada más. Si van a poder filmar una pared, entonces solamente hace falta que ustedes hagan las figuras. En general se hacen en negro. Por ejemplo, cuando yo hice el canario polaco, que ustedes pueden mirar el video, lo que hice fue dibujar con lápiz blanco y después recorté. Hay veces en que recortar este tipo de figuras es difícil, entonces usen tijeras chiquititas y puntudas. En general tienen puntitas. Si ustedes van a Lápiz López y piden una tijera con puntita o a veces en la farmacia venden esas tijeras que son para cortar las uñas de las guaguitas y algunas tienen punta y otras no, compren la que tiene punta. Y lo otro importante de este tipo de teatro es que cuando usan el palito, lo importante es que el palito sea delgadito porque si no, se va a ver mucho. Cuando yo hago la sombra, se va a ver mucho. Se va a ver un palito muy grueso. Bueno, ahí estoy apareciendo yo porque no tengo la luz apagada. Y lo otro es que tienen que poder apoyarlo. Si ustedes lo ponen acá, no se ve. Entonces yo tengo que poder apoyarlo. A diferencia de si yo voy a poner una linterna, ahora no voy a poner porque tengo un solo celular y no puedo ponerle la luz, una linterna que me va a iluminar la pared. En ese caso, se tiene que acercar a la luz y entonces cuanto más aleje, va a cambiar el tamaño del elemento que yo tengo que proyectar. Este es el que yo usé para el canario polaco. Lo mejor es enemigo de lo bueno. Yo tenía una caja, entonces ¿qué hice con papel mantequilla del que uso para cocinar? Entonces, miren, recorté el fondo de la caja, le puse el rectángulo de papel mantequilla. Fíjense que es una caja donde el papel mantequilla alcance de ancho porque si es una caja que no les da, no se puede añadir en este caso. Entonces, con esto vimos los títeres de sombra, o las figuras de sombra, para contar un cuento con sombras. Hay otra alternativa de sombras que es esta. Esta, fíjense, esto está hecho, ah, otro de los amigos míos de la cuarentena son las cajas de cereal porque es un cartón que me permite, es blandito y me permite hacer un montón de cosas. Este es un chanchito de los tres chanchitos y ¿por qué es de sombras? Bueno, es de sombras porque tiene calado, no sé si alcanzan a ver los ojitos y los hoyitos de la nariz. Entonces, si esto yo lo pusiera en sombras, no sé si me va a resultar, porque acá estoy con luz por todas partes y yo puedo hacerlo mover las manitos y las piernas, ¿sí? Despacito porque si no, bueno. ¿Cómo lo hice? Esto es de fácil. Miren, todos se hacen igual. No, no todos son chanchitos. Pero en este caso, miren, si yo le saco las orejas y la cola, porque no hay nadie que tenga colita de chancho, sería, esta es la parte del cuerpito, estos son los bracitos, que obviamente le tengo que sacar las pezuñas si es una persona, y estas son las patitas. Todos se hacen igual. Si ustedes necesitan, yo les mando este patrón, ¿sí? Este dibujo para que ustedes lo puedan adaptar. Y entonces, ¿qué se hace? Bueno, se le pone aquí atrás, fíjense, se le hacen dos hoyitos, uno aquí y otro aquí, que coincidan con la punta de un lápiz, que esté bien afilado, que coincidan con hoyitos en la parte de atrás, es decir, en los bracitos, ¿ven? En los bracitos y en las piernitas. Y entonces, después, no sé si se alcanza a ver, yo paso una lanita y hago un nudito de cada lado para que se sostengan y se mantenga, porque si yo lo pego con stick fix o con doble contacto, no voy a poder moverlo. Entonces, el hilito o el alambrito va a permitir que yo lo pueda mover. El mío ya está medio usado, así que ya está medio flojo. ¿Y qué hice después? Después, con este tipo de, el borde de la caja de cereal, le doblamos un pedacito y entonces, fijamos, ¿sí? Le pegamos en cada uno de los dos bracitos, doblo la puntita para poder pegarla donde necesito. ¿Y qué es importante? Que después unan estos dos para que yo pueda sostenerlos, porque yo tengo solo dos manos, no cuatro, y entonces es más fácil. Bien. Listo el teatro de sombras. Si quieren las moldes, me avisan. La otra forma, que no voy a repetirla porque ya hay todo un video para que lo miren, era el cuento infinito, ¿cierto? Que se acuerdan que de esta manera yo voy contando un cuento que se va desplegando y yo lo voy armando a medida que lo pliego voy contando, ¿cierto? Este es el cuento infinito, otra forma de contar una historia. Esta es otra forma también donde los personajes, yo les hago dos hoyitos, este era el hijo del gingerbread, ¿se acuerdan del muñeco de jengibre? Y le pongo los dos dedos y entonces esto permite que el muñeco camine y entonces yo lo puedo mover y hacerlo hablar. También puedo hacer otro para las dos manitos, ¿cierto? Entonces este es bien fácil y también la forma de hacerlo es que ustedes dibujen el monito y le hagan dos hoyitos, no los hagan muy delgaditos para que les quepan fáciles los dedos. Tiene que ser una cosa fácil si es que yo tengo más de un personaje. Bien, este se los traje, no lo hice todavía pero se los traje porque esto me sirve, vean cajitas, frasquitos, cosas que les puedan servir como para generar un personaje. No necesariamente un títer, a veces es una ambientación, un escenario y entonces, por ejemplo, en este se pueden recortar varios círculos y entonces van cambiándolos, es decir, los van despegando y van contando la historia de esa manera o pueden poner uno ahí, otro ahí, otro ahí y otro ahí. Sí, entonces ahí la historia tiene cuatro escenarios y la contaron de una forma distinta. Después tenemos lo que es origami, todos los personajes, si ustedes buscan en Pinterest, van a encontrar miles de tutoriales donde los personajes tienen algún plegado y entonces me resultan más entretenidos para poder presentar. Yo les enseñé a hacer el pollito por si les sirve y hay un montón más. Bueno, este imagínense, este yo lo había usado porque conté un cuento que tenía una palmera que se estiraba y me había sobrado el papel y le dije, ¡ay, qué pena! Y entonces agarré y corté la palmera que era la parte de arriba, la enrulé, la palmera no tenía rulos y con unos pedazos de esponja que me habían quedado que había venido envuelto algo para que no se rompiese, le hice las partes de los ojos que era un monstruo, por lo tanto daba lo mismo si no era lindo y esto lo hice con la tijera que hacemos así, tiramos y entonces se enrula, ¿sí? Bien. Y la otra forma que les quería mostrar es los títeres de dedo. Los títeres de dedo son muy fáciles, estos me los hizo mi amiga Eli que es una genia que hace unos títeres preciosos, ella les pone ojitos, bueno, ella los hace súper pro porque es muy estupenda, pero yo que no lo sé hacer tan pro tengo este molde que también se los puedo mostrar y entonces se cortan de tela, de calcetín, de tela, de papel, de cualquier cosa, dos de estos si lo hacen de papel más grande porque no es tan fácil meter el dedo, si es de tela se estira y es más fácil. El pañolensi es bastante útil que es esta tela que tenemos acá que es como fieltro y entonces lo puedo hasta pegar con agorex o con cola fría de buena calidad y una cola fría que es más fuerte lo pego en este borde curvo y esta parte obviamente que no, si no, no puedo meter el dedo y con esto me hago todos los personajes que hagan falta. Otra forma que tenemos es la de usar varillas que se llaman títeres de varilla o los vamos a también utilizar como títeres de dedo. En este caso yo hice la silueta de un lobo, ¿cierto? Entonces, a esto tengo dos alternativas o le pongo un palito, ¿sí? un palito de brocheta o lo otro que puedo hacer es convertirlo en un títeres de dedo. ¿Y cómo lo hago? Miren, nuevamente nuestra amiga la da doble contacto, tomamos un pedacito de doble contacto, se lo ponemos por detrás a nuestro personaje, que toman una tirita de cartulina, miden cómo es la circunferencia de un dedo, ojo, no lo hagan muy ajustado porque si no es muy difícil de ponérselo, ¿sí? Entonces, también aquí cierran con un pedacito de doble contacto y entonces lo que hacen es pegar mi títere al anillo que acabo de hacer. ¿Sí? Entonces lo pongo así y ahí tengo mi títere de dedo. Me tengo que fijar que el anillo me quede adecuado para que entre y salga fácil de mi dedo, pero tampoco se me salga, si es muy grande se me va a caer, ¿sí? Entonces háganlo de manera tal que les quede cómodo. Y este títere tampoco lo pueden hacer muy enorme porque si lo hacen en este caso cuando lo van a hacer de dedo muy grande se va a asomar demasiado. Y la ventaja de esto es que pueden usar en varios dedos un títere distinto, sigo en las dos. Y si lo usan de varilla es lo mismo. Hay dos formas más que me gustaría contarles que no tengo yo para mostrarles porque lamentablemente no puedo ir a la biblioteca pero que es el camisibai. El camisibai es una forma de teatro que ya viene con un armazón de madera maravillosa pero si yo me quiero inventar un camisibai lo que tengo que hacer es en una caja de zapatos con el tip top le pido ayuda a alguien adulto que me ayude a cortarlo le hago dos ranuras aquí. Yo entonces tengo que usar cartulina voy armando mis figuras mis figuras tienen que ser un poquito más grandes que el tamaño de mi caja y entonces las meto por esta ranura y las voy sacando por la otra. El camisibai lo que tiene como les digo son dos ranuras que permite que las cosas pasen. La lámina entra por acá y sale por aquí y lo que tengo que decir está escrito en la parte de atrás de la lámina de este lado está el dibujo del otro lado está el texto para que yo pueda mientras muestro leer. Acuérdense de numerarlo del lado de ustedes no de este lado porque si no después tengo que andar dando vuelta a la página para ver qué me toca y antes de contar un camisibai siempre lo tengo que tener ordenado hay que acordarse de tener la primer lámina arriba de todo y la última abajo. Y la última que es la más fácil de todas es la que tengo aquí que yo ya estaba contando un cuento en preescolar que es que yo tengo esto puede ser una un pizarrón de corcho como el mío pero puede ser también cualquier otro pizarrón porque yo lo pegué con doble contacto así queda lo mismo y entonces yo voy a armar figuras que pueden ser en este caso figuras que se van armando mientras yo cuento el cuento o también pueden ser imágenes que yo voy pegando a medida que voy contando la historia por ejemplo yo puedo tener aquí imagínense no sé una ciudad o un túnel o un castillo y voy agregando los personajes a medida que voy contando la historia esta es recontra fácil no hay demasiada ciencia es pegar distintas imágenes en un en una superficie lisa y listo una cosa que me olvidé de contar cuando yo hago una figura para teatro de sombras le puedo poner por detrás papel celofán de colores cuando yo le pongo una luz se ve precioso porque los colores se reflejan con esa luz y entonces le da color a mi historia si ustedes quieren siluetas para teatro de sombras en Pinterest se meten y ponen el cuento que necesitan y ponen teatro de sombras o shadow puppets que en el fondo es donde son títeres de sombra y entonces les van a aparecer un montón de imágenes pero cualquier imagen que tenga un buen contorno me va a resultar acuérdense que siempre va a ser mejor que sea de perfil porque va a ser más fácil cuando es derecha yo no le puedo dibujar la cara entonces no voy a saber si está contento si está triste si está de perfil yo le hago la boca para arriba la boca para abajo y es más fácil poder imaginarme lo que le está pasando a ese personaje nos queda una sola cosa más y es la forma en que cuento la historia cuando yo cuento una historia puedo agregarle cosas por ejemplo le puedo agregar sonidos yo puedo por ejemplo poner arroz en una fuente de metal con la que hacemos las tortas o la que usa mamá para hacer algo en el horno de la cocina entonces si yo muevo el arroz se escucha como lluvia ahora es mucho más fácil porque ustedes tienen el computador y ponen sonido de lluvia y aparece pero si quisieran hacerlo casero de esa manera se puede si tienen una especie como de plástico de esas como radiografías que no sacaban antes que a lo mejor la mamá tiene alguna guardada porque ahora son digitales si yo la muevo así parece un trueno si si yo abro la ducha de mi baño voy a arrenar lluvia y también obviamente si yo pongo sonidos en el computador me van a salir siempre que yo le pongo música o una historia puedo ambientarla mejor y lo otro es que cuando cuento un cuento tengo que acordarme de dos cosas si yo soy capaz de hacer personajes no me puedo equivocar no le hagan 80 voces a los personajes porque a veces pasa que se equivocan se olvidan y después le hacen cualquier voz a cualquiera y el que está escuchando está pendiente entonces si ustedes caperucita tenía esta vocecita y al rato se olvidaron y le hacen esa vocecita a la abuela y entonces la abuela dice nietita querida y tiene la misma voz hasta yo muchas veces me equivoco y me lo dicen los mismos niños entonces ojo con los personajes cuando son muchos no les pongan voz a todos le ponen voz a los más importantes a dos o a tres como mucho cuando yo cambio los tonos de voz a ese cuento yo le estoy dando más o menos emoción utilicen los distintos tonos los distintos timbres las distintas formas de decir las cosas para que el cuento tenga un clima es decir para que el cuento genere una una un suspenso en el que está escuchando ¿sí? y eso y no sé qué más les puedo en qué más las puedo les puedo aportar hay un montón de tutoriales de cómo contar historias pero bueno yo les hice este aporte ojalá les haya gustado y les haya servido les mando un beso y nos vemos en el siguiente